vuelven las peleas a esatron estados unidos pero esta vez vemos que será diferente a las otras veces no queríamos llegar hasta este tipo de conflicto donde los atletas tengan que tirarse cosas y agredirse físicamente el domingo de eliminación ya se acerca y si quieres enterarte de todo lo que pasará este domingo en el capítulo 87 de esatron estados unidos quédate en este vídeo para que te entere de todo lo que pasará ya que este domingo se jugará la permanencia también conoceremos quién será la sentenciada y también se llevará a cabo el duelo de eliminación si quieres enterarte de todo dale me gusta a este vídeo y comencemos hoy se retira una dama de la competencia más pero vamos paso a paso momento a momento bienvenidos sean todos ustedes a este canal de youtube famoso bastay tv el canal donde siempre tú te vas a mantener informado de todo lo que está pasando fuera y dentro de esatron estados unidos y todo lo que se habla en las redes sociales no puedo dejar de decir esto a todos ustedes los spoilers se cumplieron lo que dimos el día de ayer tenemos una racha ganadora en lo que es los spoilers lo que le filtramos a ustedes las informaciones de esta semana completa el día de ayer vimos como el equipo azul tuvo una victoria contundente frente al equipo rojo vimos que en el primer duelo el equipo rojo salió como victorioso y luego en los segundos juegos el equipo azul ganó la competencia porque como ustedes saben yo le dije ayer que se jugarían dos juegos en el primer juego si el equipo rojo ganaba tenía que ganar el segundo duelo para conocer quién sería sentenciada pero si el equipo rojo ganaba y el equipo azul ganaba que fue lo que pasó ayer se iba ganó a ir entonces a un último juego de relevo para desempatar y vimos como el equipo azul salió victorioso el día de ayer y lamentablemente ya mi le fue sentenciada y ya mi le se está diciendo las redes sociales que puede ser la posible eliminada de este domingo y a mí me gustaría saber tu opinión tú quieres que ya mi le salga de la competencia tú crees que ya mi le se merece una eliminación ahora porque se está diciendo en las redes sociales que ya mi le automáticamente pierda ahora en esta competencia va a perder su corona de campeona y hay algo que yo difiero de eso yo difiero de que ella pierda su corona porque ya ya fue campeona y en la vida el campeón puede perder y el campeón puede ganar pero déjame tu opinión tú crees que ya mi le por esto se convierte en una mala atleta por ser eliminada de satrón eeuu tú crees que ella pierde su corona de campeona porque para mí ella sigue con su corona vamos a ver cómo los atletas se van a enfrentar este domingo dándolo todo por el todo en el circuito de crofrid de satrón donde allí vamos a conocer cuál será la eliminada de este domingo donde también vamos a conocer la sentenciada que será elegida por el capitán del equipo perdedor vamos a ver cómo el equipo azul quiere sentenciar a una mujer del equipo rojo y vamos a ver cómo el equipo rojo va a estar luchando mañana para que una sentenciada sea del equipo azul como siempre queremos pedirte que le des me gusta a este vídeo para que este vídeo llegue a más personas y también mucho más puedan enterarse de todas las informaciones que te estamos dando por este canal como siempre queremos pedirte también que hables con nosotros y no dejes tu parecer aquí debajo en la cajita de los comentarios sobre la encuesta que tenemos respóndenos la encuesta y la recuesta y la encuesta es la siguiente cuál atleta para ti es el merecedor del medio millón de dólares que estaría ganando ese atleta en satrón eeuu cuál atleta para ti es el ganador de esta competencia y cuál es tu favorito déjamelo aquí debajo también déjame de qué país me estás viendo si eres de puerto rico de la república dominicana de méxico porque estaremos dando varios saluditos por aquí y quiero aprovechar y darle la gracia a todos ustedes por el gran apoyo que me están dando y que siempre le dan me gusta a los vídeos que estamos haciendo este domingo veremos cómo brilladan estará hablando con parte del equipo rojo y estará diciendo que le gustaría que se eliminara de la competencia y que su meta es sacar a susana y a wilmari a ambas de la competencia porque así ellos sienten que pueden tener muchas ventajas sus mujeres ya que quedarían entonces compitiendo vamos a decir con valeria porque ustedes saben que ya estamos en la etapa final y ya casi vamos a ley de las eliminaciones dobles de la competencia donde cada atleta tenga que competir entre sí para él solo porque casi veíamos de las eliminaciones dobles con la eliminación de ney pero eso fue una eliminación sorpresa porque se dice que eso era para cometer un fraude de sacar a un atleta del equipo rojo porque al parecer habían demasiados atletas para la cantidad de atletas azules que quedaban vamos a ver cómo wilmari y ya me le van a tener un fuerte conflicto dentro de la competencia vamos a ver cómo las peleas en el satrón eeuu se vuelven diferente esta vez porque en una ocasión veíamos a catering discutir vamos a decir con con wilmari veíamos que catering discutía con valeria pero nunca era de esta manera donde vamos a ver un conflicto donde wilmari le da varios empujones a yamile y yamile reacciona de una manera que no es muy favorable porque yamile le hace así con la pelota y al parecer el día de este domingo se la tirará en la cara pero vamos a ver cómo wilmari dice que no se va a dejar provocar que yamile lo que quiere provocarla pero vemos que wilmari le da unos fuentes unos fuertes empujones a yamile para wilmari salir victoriosa de dicha competencia y dicho circuito de el domingo y aquí es donde yo digo hasta cuando los atletas van a seguir con sus discusiones con sus peleas y llegando al extremo de lo que está pasando ahora porque en realidad esos empujones que le dio wilmari no son deportivos eso es antideportivo y no debería de ser entonces ahí me gustaría saber tu opinión tú crees que lo que va a pasar este domingo en realidad debería de estar pasando en el satelón eeuu deberían seguir dichas peleas porque ya yo estoy cansado le digo la verdad yo estoy cansado de esas peleas ahora si usted le gusta su pelea y no está cansado está bien no hay ningún problema pero yo quiero ver un deporte verdad un reality vamos a decir esta competencia de satelón eeuu que sea deportivo y no antideportivo entonces si tú quieres una competencia más limpia que sean como las temporadas de tiempos atrás de la temporada de antes dale me gusta a este vídeo y déjame tu opinión aquí debajo en la caja de comentarios porque vamos a ver cómo ya me le va a estar muy molesta el día del domingo los atletas después de llevar a cabo dándolo todo por el todo van a tener que lamentablemente escuchar la noticia de quién será la eliminada y se está diciendo las redes sociales que la eliminada de ese día será ya mi ley que en realidad hay muchas personas que no quieren que ya mi le se vaya porque ellos dicen que cuentan con ya mi ley para que ya me lee gane esta competencia ya que hay mucho que aman a ya mi ley y la quieren y ahora bien qué te parece esa eliminación de ya mi ley que se está diciendo muy fuerte que ya será eliminada más también se dice que el equipo azul terminará ganando y el equipo rojo la capitana tendrá que elegir a viviana y lamentablemente viviana se va a enfrentar junto con ya mi ley y con valeria se dicen que ya van a competir por la permanencia y valeria gana la permanencia entonces le toca por él le toca competir a dos del equipo rojo como rival y finalmente se irá ya mi ley de la competencia esto es lo que se está diciendo pero hoy yo te lo voy a confirmar aquí en otro vídeo que voy a hacer más adelante así que tienes que estar pendiente porque los spoilers que estamos dando se están cumpliendo antes de irme déjame decirte también que vamos a ver cómo catherine va a sufrir una caída que al parecer no es una caída muy fuerte esperemos que no sea muy fuerte y vamos a ver cómo transcurre todo esto suscríbete a este canal activa la campanita y esto fue famoso baste y te ve nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo y